Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción. La más bonita y que gracias al chat, ¿no es cierto? Se llevan las votaciones. Así que como siempre, link en la descripción. Ya te lo dejo invitado para los días jueves. El Rincón del Diablo, vamos a estar trayendo invitados. La próxima invitada es Neoc, así que agendar ahí, 22 de agosto va a pasarse Neoc por el canal del Rincón del Diablo y también, ¿no es cierto? Vamos a estar hablando este jueves sobre lo que es FMS World Series y el regreso de Mau el Asesino. Así que invitados para todo eso, más fin de semana, sábado o domingo, con el final de Chile y México de los directos con Papá Regio. Dicho todo eso, nos vamos con Hispana, Mamba Negra, Amapola, link en la descripción. Y a disfrutar. ¿Eso es un saxo? ¿Saxo? ¿O una trompetita? Porque de verdad que un tema de rap empieza así, me gusta. Como que siempre estamos acostumbrados al pianito, más que nada. Ahí, bueno, está el piano. ¿Un trombón? Puta madre, no sé. Humo. Ya me dieron ganas de fumar. No sé por qué me hace recordar un tema, bro. Y aparte que está medio cachondo el... El beat. Se viene. Juras y perjuras que por mí te mueres. Deja darte uno de mis besos de serpiente. Traga mi veneno. Sé cuando me mientes. Te lástima, cariño. Nada es como uno quiere. Estuve muy despacio todo... Bro, de verdad, me parece muy... El beat, sobre todo, muy así como rap de los... De los noventa, sí. Muy noventero. Y de verdad, está muy bueno el beat. Mueres. Deja darte uno de mis besos de serpiente. Traga mi veneno. Sé cuando me mientes. Te lástima, cariño. Nada es como uno quiere. Estuve muy despacio todo tiendo a destruirlo. Hicimos de esto una mierda y nada será lo mismo. Tranquilo. Esta vida siempre pasa. Y todo se termina cuando el ego no se alcanza. Quise que fueras la mitad de mi mitad. Pero no, mi amor, no puedo con esta amargura. Quise besarte hasta dejar de respirar. Y en tus brazos agonicé. Vaya fortuna. Tu cuerpo y el mío. Besarte, morderte. Prefiero amarte indefinidamente. Que odiarte a muerte. Perdóname. No soy tu mala suerte. Nómbrame tres veces cuando mueras por verme. En tu mirada. Bro, ¿sabes dónde he escuchado este beat? Ahora que lo estoy escuchando bien. De portavoz. Hay un tema que se parece muchísimo... A lo mejor no el mismo, pero muchísimo, muchísimo. Muy bien, Hispana. No es el primer videíto que traemos de ella. Y la verdad me ha gustado desde que la escuché como rapea la forma de escribir. Muy bien. Besarte, morderte. Prefiero amarte indefinidamente. Que odiarte a muerte. Perdóname. Soy tu mala suerte. Nómbrame tres veces cuando mueras por verme. En tu mirada. Ay, mi mirada no es... Qué bonita es esa. Nómbrame tres veces cuando quieras... Cuando quieras muer... Nómbrame tres veces cuando mueras por verme. Cuando mueras por verme. Buah, buah, qué bonita es. Y el mío. Besarte, morderte. Prefiero amarte indefinidamente. Que odiarte a muerte. Perdóname. Soy tu mala suerte. Nómbrame tres veces cuando mueras por verme. En tu mirada, en mi mirada no hay secretos. Que ames mis defectos, tanto como mi sexo. Que en tu mirada, en mi mirada no hay secretos. Que ames mis defectos, tanto como mi sexo. Que en tu mirada, en mi mirada... Otra barrita muy linda, güey. Que ames mis defectos, como me ames. Que ames mis defectos, tanto como mi sexo. Tanto como mi sexo. Verdadero amor ahí, hermano. Que mejor Que tener eso Con tu pareja A la persona que amas También tener tu perversidad en el ámbito Sexual Me gusta que vengas Y me beses de repente Tus labios son tan fríos Que siento que me está abrazando la muerte Que más haya no verte Si ya te he perdido Antes de tenerte Pam, 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 pam My baby shot me down Pam, 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 pam My baby shot me down Bro, le queda muy bien Mira, le queda muy bien El outfit de rapera, weán Es que de verdad Y yo se lo he dicho a Natia Si hay algo que me enamora Son los outfits de rapera, weán Así, su gorrito O de repente No sé si su gorrito Su peinazo Aros grande Así No sé, weán El outfit de rapera Me gusta mucho Me diste a la mala Tu colmico no merci Pero qué le hago Si te quiero, baby Te ando buscando Puede que no te encuentre Tomaré mis penas El veneno de siempre Pam, 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 pam My baby shot me down Tu colmico no merci Pam, 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 pam My baby shot me down T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T-A-T A la violencia del hombre Es el espejo El miedo del hombre A la mujer sin miedo Uff Uff ¿Y esas? A la violencia El miedo de la mujer A la violencia del hombre Es el espejo El miedo del hombre A la mujer sin miedo Buah Ahí estaba Hispana La mamba negra Con Amapola Temita que nos había recomendado Anita la más bonita Gracias Anita por las recomendaciones Como siempre Sobre todo aquí en el canal de Tu Amigo Diablo Le damos siempre pero siempre el espacio ¿No es cierto? Al rap femenino Como tanto el freestyle como la batalla escrita Así que pásense pásense por acá Las chicas que quieren Sobre todo traer el rap No es cierto De las féminas Así que muchachos Ahí estaba La señorita hispana Con Amapola Espero que hayan disfrutado Link en la descripción Como siempre Y Tu Amigo Diablo Se despide Bueno muchachos Adiós Si bailas con el diablo Siempre lo harás a su ritmo En la misma canción